Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Ahorita les comparto los archivos. Bueno, bueno. Gracias. Yo no lo resisto y lo peor que el ventilador del techo no sirve, así que voy a estar aquí pasando. Ya les mandé el archivo. Revisen. Se está grabando la sesión. Recuerden, eso es importante. Ahí estamos. Recuerden también ponerle su nombre completo al dispositivo. Gracias. 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 Vamos a darle un punto. Vamos a darle unos minutitos más. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas, buenas. Ya un par de minutos. Y vamos a empezar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bueno, bueno. Bien, vamos a empezar. Tenemos la pantalla de la presentación. Buenas noches. Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos para la sesión número 7? Saludo, bienvenida, presentación del contenido en el objetivo, asistencia, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. ¿Qué esperaría que hoy sí participemos, verdad? Que a usted no le gusta participar, pero hoy sí. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, miren, función buscar B. Ayer vimos la función solo buscar. Hoy vamos a ver buscar B. ¿Cuáles son sus reglas? Sintaxis y argumento. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar la funcionalidad de la redundancia de la función, buscar B, conocer sus argumentos y funcionamientos, siempre mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es la función buscar B, verdad? ¿Cuál es la función buscar B, verdad? Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos, siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor que estamos buscando. Observe. Busca aquí en la primera columna el valor para después extraerlo del resto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuáles son las reglas para poder hacer uso de esta función? Primero, los datos deben tener un formato tabular. ¿Y cuál es el formato tabular? Este que usted ve aquí abajo, donde yo tengo las columnas con los valores y en las filas tengo los registros. No como está en la primera imagen. Así no nos van a funcionar. Deben estar en orden como está en el segundo ejemplo. La columna donde se realizará la búsqueda deberá estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que será de vuelta como resultado. Que quiere decir que la búsqueda siempre lo vamos a hacer en la columna izquierda. En este caso, lo vamos a hacer desde la primera columna y ahí nos vamos a guiar para el resto. Si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. Es lo que estábamos hablando el día de ayer, que para realizar una búsqueda lo ideal es que esté en orden ascendente si es número y en orden de la A a la Z si es texto. Ok. Los argumentos de la función buscar b son cuatro. El último es opcional. Primero, el valor buscado. Ese, como vimos ayer, es el que nos va a permitir o es el que se ocupa como base para poder buscar la información. Luego, la matriz buscar en, es la tabla donde nosotros vamos a ir a buscar esa información. Indicador de columnas. Cuando trabajamos estas funciones, las columnas dejan de llamarse A, B, C, D y todo lo demás y pasan a llamarse uno, dos, tres, cuatro, hasta el número de columnas que tengamos. Y ordenado, que es una opcional, ese es cuando nosotros le decimos si queremos que haga una coincidencia exacta o aproximada. Ok. Esa es la parte teórica. Vamos a abrir el archivo que les compartí y paso la asistencia. Ok. Este es el archivo. Ok. Abro. La lista, recuerde, por favor, activar su cámara, decir presente con el micrófono o escrito en el chat. Ok. Bien, vamos a empezar a ver si lo decimos correcto. Bien, Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Ya la vi, pero no la escuché y no le vi los labios. Presente. Ok, hoy sí, ya la escucho. Gracias. Celia Raquel Orellana. Presente. Listo. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Presente. Muy bien. Gerson. Imelda Janet Ábalos Guevara. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Muy bien. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. María Adela Vichalta Pineda. Presente. Muy bien. María del Carmen Vichalta Romero. Presente. Listo. Hoy la veo enojada. Melvin Javier Peña Peña. No. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Listo. Melvin no se ha levantado ni modo. No hay Rodolfo Arqueta Mena. Presente. Sandra, ok. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien. Yancy Camilet López Centeno. Presente. Listo. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Listo. Un último llamado. Melvin Javier Peña Peña. No quiere. Algo ocupado. Ya se va a incorporar otro ratito. Bye. Y ahí estaba. Se conectó, creo. Bueno, ni modo. Ahí cuando se conecte, ¿qué medida? Ahí, un mensajito. Ok. Vamos acá. En la práctica sesión 7. Tengo una tabla con la primera columna donde tenemos el ID, el código para cada uno de los empleados. Y tenemos acá que yo quiero saber a quién pertenece ese ID, el nombre del encargado o del dueño de ese ID. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Recuerde que siempre lo hacemos por medio del asistente y después lo hacemos por medio de la celda como tal. Nos ubicamos ahí en la B10. Vamos a la ficha fórmulas. Espera, me voy a quitar esto. Ficha fórmulas. Luego, si no sabemos a qué categoría pertenece, lo buscamos con el asistente. Pero en este caso, como dice buscar, pertenece a las opciones de búsqueda y referencia. Ok. Y venimos, seleccionamos esta. Mire, buscar, ve. Y lo encontramos. Ya, ya está listo. Perfecto. Les carga este cuadro con esos cuatro argumentos. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? Recuerde que es el que nos va a ayudar a identificar la información y debe estar en la primer columna o... Perdón. Debe estar siempre al lado izquierdo de donde queramos buscar la información. No es, sí. VLOOKUP. Ese es. Entonces, nuestro valor buscado es B9. O sea, 102. La matriz o la tabla viene siendo toda la tabla donde queremos extraer la información. Y el indicador de columnas es donde viene y empezamos a hacer lo siguiente. Esta A pasa a ser 1, esta 2, lo puse muy abajo, creo yo, para que lo puedan ver, 2. Esta es la 3, 4 y 5, ¿ok? Ya no va a ser columna A, B, C, pero eso es solamente aquí. En este caso, como yo necesito saber el número de columna, si quiero el nombre, ¿qué número de columna vamos a poner? ¿1, 2, 3, 4 o 5? 3. 3, muy bien, ¿verdad? Porque estamos aquí. Entonces, le ponemos el número 3. Ahora, viene la parte de la coincidencia exacta o aproximada. El rango dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente. Le vamos a poner verdadero o lo omitimos si buscamos una coincidencia aproximada, ¿ok? Le pongo 0 o 1 o lo dejo vacío. Y si la coincidencia es exacta, 1 es si es aproximada. 0 si la coincidencia es exacta, cuando es falso es exacta, ¿en qué casos es falso? Cuando tenemos el 0 antepuesto. ¿Y por qué o a dónde vamos a definir nosotros si la coincidencia va a ser exacta o aproximada? Cuando yo busque texto, así como en el caso ahorita, es número, pero el número es exacto. No es como que yo le vaya a decir 101.5 o es 101 o es 102. Entonces, nuestra coincidencia debe ser exacta. Le vamos a poner 0. Conforme vayamos haciendo ejercicio, vamos a terminar de comprender esta parte de las coincidencias exactas o aproximadas. Entonces, damos clic en aceptar. Y mire, la 102 corresponde a Miguel. ¿Y qué pasa si yo le pongo 106? Ah, me dice que es Juan. Y si yo le pongo 107. Déjame, me equivoqué. El 107 es arriba. Mire, no me da resultado. ¿Por qué? Porque yo le dije que hiciera una búsqueda exacta. Y en mi tabla, yo no tengo ningún 107. ¿Ok? Por eso es que aquí queremos que la búsqueda sea exacta. Es decir, que me busque el 1, el 0 y el 2. El valor que yo le identifique acá. ¿Ok? ¿Tenemos esa primera parte? Sí. Bien. Hagamos la siguiente. Perfecto. Ahora la fecha la vamos a obtener, pero haciendo uso de la función dentro de la celda. Entonces, vea, vamos a poner igual, buscar v. Estamos acá. Sí. Nuestro valor buscado seguirá siendo el id. Ponemos coma o punto y coma según se lo muestre su programa. La matriz tabla es nuevamente toda la tabla donde tengo la información. Y si ahorita queremos la fecha de nacimiento, ¿qué número de columna le vamos a poner? 1, 2, 3, 4, 5. La 5. 5. Perfecto. Y cerramos. Ah, pero aquí falta la parte del rango. Si buscamos la coincidencia exacta o aproximada. ¿Cuál estábamos ocupando? La coincidencia exacta. La exacta, entonces es cero. Y cierra el paréntesis. ¿Cuánto le dio de resultado? 2, 3, 7, de 1963. Exacto. Y c es... 19 de 2, de 1952. ¿Qué número tenemos acá en la B9? 102. Ah, ok. No lo hemos cambiado todavía. Yo tengo la 104. Ajá. Si ponemos 102, si es 19, 0, 1952, pongámosle todos la 104 para que veamos cómo funciona. Si realmente cambian los resultados. Sale don Serafín. Cabán. Y es del 19 de septiembre, ¿verdad? De 1958. Correcto. Muy bien. Hoy sí ya se puede ir identificando un poquito más cuál es la diferencia entre la búsqueda exacta o aproximada. A mí lo que no me queda claro es el último parámetro, si es falso o... Eso es lo que estamos hablando ahorita, la coincidencia exacta. Si yo voy a buscar el número tal y como lo tengo en la tabla, yo tengo que ponerle la coincidencia exacta, que en este caso es cero. Pero si, por ejemplo, yo me voy a basar en una calificación que tiene decimales, yo le puedo poner que la búsqueda sea aproximada para que me dé el resultado más cercano. Veamos otro ejemplo. Y ahí lo ponemos en práctica. Bien. Tengo acá otra tablita. Donde tengo los nombres en forma alfabética. Y ahora nos vamos a basar en ese nombre para extraer la información. Ojo. El nombre no se debe repetir en la tabla. Porque si se repite, Excel solo le hace caso al primer registro que encuentre. Al otro no lo tome en cuenta. Entonces, yo ahorita estoy verificando que en mi tabla no hay ningún nombre repetido. Entonces, queremos el número de teléfono de Julia. Vamos a poner acá, mire, igual. Buscar B. ¿Cuál es mi valor buscado? Julia. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A toda la tabla de abajo. O sea, de la A4 a la de 14. El indicador de columnas, si es el número de teléfono, ¿qué número de columna le vamos a poner? ¿Columna 3? Exacto. Exacto. Porque venimos y hicimos el nombre en la 1, apellido 2, teléfono 3 y el email 4. Entonces, le ponemos acá 3. Y luego viene la búsqueda exacta o aproximada. Si yo le pongo el 0, le estoy diciendo que me busque el nombre tal y como está en la tabla. Y me va a darte el resultado, veamos. Dice Julia acá, 7, 4, 14, 53, 24. Pero, ¿qué pasa si yo después de Julia le pongo un espacio y le pongo Luisa? Mire. ¿Qué resultado me dio? No existe. Exacto. No existe porque yo le dije que lo buscara exactamente como está en la tabla. Si yo le pongo un 1, que es una búsqueda aproximada, quiere decir que va a buscar lo más cercano a lo que yo escribí en la celda. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando hacemos una búsqueda exacta o aproximada. El 0 busca exacto tantas letras, tantos números hay en la tabla. Y el 1 busca el que más se acerca. Por eso es que ahorita le ponemos 0 y acá ponemos el nombre tal y como está en la tabla. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Está bien. Ahora, estamos acá con esta. ¿Hay dudas en este momento? ¿No? De mi parte lo veo todo bien. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a seguir entonces al ejemplo 3. En el ejemplo 1 y 2, la información está en la misma hoja, pero ¿qué pasa cuando tenemos los datos en hojas diferentes? ¿Sí? Mire, yo quiero completar esta tabla, pero la información la tengo en la hoja datos. Miren, código, accesorios, costo. Y yo tengo acá los códigos y necesito el accesorio y el costo. Entonces, ubiquémonos en la C4. Y ponemos igual, buscar B. Luego, ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? El código, el código, el código, el P4, muy bien. El accesorio es el indicador de columna. Ok, entonces, punto y coma. La matriz de tabla, como se encuentra en otra hoja, miren lo que vamos a hacer. Le damos clic a la hoja donde está la información. Y la seleccionamos. Observe que le agrega Excel el nombre de la hoja de cálculo. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Entonces, punto y coma. ¿Cuál es el indicador de columna 1, 2 o 3? 2. El 2. El 2, ¿verdad? Porque en la columna 2 están los accesorios. Ahora, ¿la coincidencia la vamos a hacer exacta o aproximada? Aproximada. Si le ponemos aproximada, veamos, pongámoslo. Aproximada es 1. Cerramos paréntesis. Y presionamos Enter. ¿Vean? Error. Exacto. Pero ese lo vamos a corregir acá. Porque esta debe ser una búsqueda exacta. Coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque lleva letras y números. Entonces, Excel, cuando le decimos que la búsqueda debe ser exacta, va a ir comparando letra por letra, número por número, para dar el resultado. Buenas noches. Buenas noches. Este, hasta ahorita me voy conectando. Bueno. No podía ir. No he escuchado nada de él. ¿Quién habla? Nervin Peña. Ah, ok. ¿Y qué se había hecho? Yo lo vi conectado y después se fue. Es que uno se ve porque se va la señal. Se viene, se va, se viene, se va. Como loca. Hay que amarrarla, que no se vaya. Pues sí, verdad. Oiga, la catraca. Ahora. Cuarta de ahorita. Que no puedo iniciarlo todo de nuevo. No, desde ahorita. Lo otro yo, ahí lo vamos a ver. Vale. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué en la de datos tiene que ser exacta? Si tenemos monitor LCD 15, monitor LCD 18, monitor LCD 22. Ajá. La búsqueda, el código, le decimos que es exacto porque Excel va a ir comparando letra por letra. Va a comparar la A con la A, la S con la S, el 1 con el 1, el 0 con el 0 y el 1 con el 1 de nuevo. Entonces, como hay texto y número, si usted le dice que la coincidencia sea aproximada, no le va a dar resultado. Debe ser exacto. Debe ser exacto, ¿verdad? De la A14. De ahí coma la columna 2. Ah, no, pero es acá solo el valor buscado es solo B4. Por eso, ahí solo está B4. Ajá. De ahí le di los datos a datos y de la A4 a la C14. De la A3 a la C14. Ah, de la A3. Sí. Yo le di de la A4. A3, porque es toda la tabla, debe incluirle el encabezado. Noe, perdón, dígame. ¿Hay que fijar en datos, hay que fijar las celdas? ¿Para poder copiar la fórmula? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar? Mire, cuando usted entra a la celda, le da clic acá donde dice matriz tabla. Y ahí puede presionar F4. Al hacer eso, puede venir y copiarla. Vea, el AS710 es un NVIDIA GeForce 4400. NVIDIA GeForce 4400. Va, si a usted con el 1 le dio el resultado, copie la fórmula y me cuenta si en los demás también le dio el resultado. Si la pongo de la B3. De la B3. Cero no me da nada. Ah, ok. Entonces, debemos seleccionar el encabezado. Si selecciono el encabezado, por ejemplo, desde la B3, me tira negativo ahí. ¿Y lo tiene con 1? Lo tengo con un 0. Espérenme, entonces no lo entiendo. ¿Le funcionó o no le funcionó? Me funcionó seleccionando de la B4 a la... No, 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 no. Hola. Hola, dígame, dígame. Guardarlo. ¿Qué no me dio? Veamos la fórmula. ¿Será que me puede compartir la pantalla o me manda una captura? Así, mire. Entra a la celda y le hace o le toma una foto y me la manda por WhatsApp o le hace una captura de pantalla y me la manda por WhatsApp. Ahí en el grupo o aquí en Zoom. Ahorita vamos a escuchar. Permítame ya. Ok. No sé si puede ver ahí en la pantalla. Espérenme, porque no puedo... ¿A dónde está? ¿A dónde tiene la pantalla? Me voy a mandar al grupo. Va. Bueno, no vi ninguna pantalla. Continúo aquí. Ahorita reviso. Marí, 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 Marí. Ahí está, ya lo empecé. Va. Pero ahí se va. Mira, lo que pasa es que copió la fórmula, pero no hizo la... ¿Cómo se llama? El anclaje de celda, mire. Ah. Esto es lo que le hizo falta. Entre a la fórmula, le da clic aquí donde dice matriz tabla y cuando se lo haya seleccionado, presione F4 una vez. Sí, ya está. Y ahora presiona Enter y la copia. Sí, ya. Listo. Ajá. ¿Quién era el otro que me iba a compartir la pantalla? Yo, Isaac. Sobre la fórmula ahí que no, no. Así como la tengo ahí... Espérame, espérame. Ahorita voy porque... Voy a... Espérame. Aquí, 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 aquí. Vaya, quiero ver. No, entre a la fórmula, entre a la fórmula. Ahí tiene que ser de la A3 a la C14. De la A. De la A3. De la A3. A3 a la C14. Porque si lo hace desde la B, no va a encontrar el código, entonces no le va a dar el resultado que usted está esperando. Hoy sí. Hoy sí. Misión cumplida. Listo, listo. Listo. Ahora veamos el costo. Yo, yo, este, no, en la fórmula no, ¿de dónde sale el 2.0? ¿Cuál 2.0? Ahí, al final de la fórmula. Después de la matriz de tabla, va el indicador de columnas, que es un 2, y después va el rango, que es un 0. Vaya, pero después de que marcamos la B4, la B4 es del ejemplo 3, ¿verdad? Sí, estamos en el ejemplo 3. Ajá. Vea la pantalla. Vaya. Sí, pero los datos, digamos, los otros datos salen de donde dice datos, de la tabla donde dice datos. De la hoja de datos. Sí. Ajá. Vaya. Donde dice datos, vamos a seleccionar de la A3 a la C14. Hacia la C14. Ajá. Y eso va a ir anclado. Sí. Sí. De la A3 a la C14. Ajá. Y después de eso hay que anclarlo. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Con todo el encabezado? No importa. Tiene que ser con el encabezado. No me da eso. ¿Por qué me tiro un ejemplo? Quiero ver, compártame la pantalla, por favor. O una captura de la función que tiene, así como está aquí, así como lo envió Mari. Tomele una foto con el teléfono y esa foto me la mandé en el grupo de WhatsApp para revisarlo. Así como lo mandó Mari. Ella le tomó una foto a la pantalla. Y lo mandó. Ajá. Vamos a ver. Lo que pasa es que le marca ejemplo porque le volvió a dar clic a la hoja ejemplo. Después de seleccionar de la hoja datos de la A3 a la C14, debe poner punto y coma. Si no pone el punto y coma, el argumento no queda fijo. Hágalo. A mí me estaba saliendo mal, pero ya pude hacerlo. Perfecto, Jan, sí, qué bueno. Lo mismo me tira, aunque ponga punto y coma. No puede ser lo mismo. Después de que usted marcó, le fue a dar clic a datos, marcó de la A3 a la C14, ahí pone punto y coma. Después de ese punto y coma, pone el número dos. Permítanme. Yo le permito. A ver. Buscar. 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 después de marcar la celda después de punto y coma pues sí, pero no sé en cuál punto y coma va después de marcar de la A a la C14 después de ese punto y coma va a poner el número 2 que es la columna donde se encuentra la descripción del accesorio y después cerrar paréntesis punto y coma y pone el 0 para que la coincidencia sea exacta y entonces si cerramos paréntesis ahí está, gracias vaya luego copia la fórmula veamos el costo el costo es igual un igual buscar b siempre nos vamos a basar en el código ¿a dónde lo vamos a ir a buscar? nuevamente a la hoja datos de la A3 a la C14 anclado ahora nuestro indicador de columna como es el costo ¿qué número le corresponde? ¿1, 2 o 3? 3 3 3 ponemos el número 3 y nuevamente la coincidencia debe ser exacta o aproximada debe ser exacto correcto ponemos 0 ¿verdad? y cierra el paréntesis al terminar presiona Enter y dice que el primero tiene un costo de 120 dólares miren ahí está si copiamos la función el AS-323 dice que tiene un costo de 42 dólares acá está si le dio esos resultados sí sí perfecto sí veamos la práctica en este un poquito diferente porque vamos a hacer uso de la función sí dentro del número de la columna Isaac ya resolvió o sigue teniendo el problema no está bueno vamos a ver ahí le mandé una mandé una foto ahí al grupo sí por eso le pregunto porque que me dice la C7 me tira error pero tengo el problema es que no ha anclado los datos de la A3 a la C14 hay que fijarla por eso exacto acá mire usted le clic donde dice matriz tabla y ahí presiona F4 cuando ya haya presionado F4 le da enter y vuelve a copiar la fórmula y ahí se va a fijar para que no derrote así es el problema es don Isaac si usted se ubica en la celda C7 las celdas que está haciendo referencia ya no son la A3 y la C14 revise y va a ver que son otras pero es porque no ha hecho el anclaje o el fijado ya las anclé ya va copielo ahí y ya le tiene que dar el resultado ya estuve gracias va pero cuando tengan dudas escríbanmelo aquí en Zoom o me lo dice porque yo WhatsApp no lo estoy viendo lo veo cuando me dice mire le mandé una captura para revisarlo ¿verdad? de lo contrario no lo estoy pendiente ahora que no es como loco no no inventé bien vea acá tenemos productos tenemos categoría y quiero saber el costo si es un anillo de oro tiene un costo de 250 pero si es un collar de fantasía tiene un costo de 8 dólares entonces vamos a hacer acá igual buscar ve ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? el producto ¿por qué? porque es el que tengo yo en mi primera columna ok punto y coma estamos hasta ahí sí muy bien bien ¿a dónde lo vamos a ir a buscar? mire acá de la a 12 a la de 17 anclado de una vez ok ahora el el inconveniente no problema el inconveniente que yo veo es que acá o es oro o plata o fantasía entonces no le puedo dar un número específico de columna porque en cualquier momento va a cambiar y si yo le dejo el 2 solo me lo va a comparar con plata entonces yo quiero que eso vaya cambiando entonces en el indicador de columna le vamos a poner sí ocupando la función que vimos al inicio la semana pasada y mi prueba lógica es que si la celda B5 es igual a la B12 anclada sí el número de columna cuál será 1, 2, 3 o 4 si dice oro qué número de columna será 1, 2, 3 o 4 el 2 el 2 perfecto entonces le ponemos 2 si no si no dice oro yo tengo que ir a ver si dice plata entonces agregamos un nuevo sí sí aquí estamos ocupando la función sí anidada que vimos la semana pasada y venimos y volvemos a comparar la categoría pero ahora no lo voy a comparar con el oro sino con la plata ok le estoy preguntando que si en la B5 dice plata le voy a asignar un número de columna qué número será 13 exactamente y si no es ni oro ni plata qué me queda fantasía fantasía qué número de columna le vamos a asignar el 4 perfecto le pongo el 4 cierro cierro los paréntesis de la función sí y luego viene la parte de la búsqueda exacta o aproximada si es letras si son palabras exacta correcto entonces ponemos cero y acá usted cierra paréntesis no borre la fórmula no la estoy borrando ya me quedé está bien largota ¿verdad? no es que me quedé tranquila ay pues sí pero no me dicen yo qué hago no pensando que lo íbamos a alcanzar pero no fue rápido yo voy despacio yo no voy corriendo pero lo importante lo importante lo importante es que la entienda ¿verdad? qué pasó en el indicador de columna vea todo eso que está ahorita sombreado es únicamente el indicador de columna doscientos cincuenta tiene que dar ¿verdad? sí ok doce coma doce coma doce sí ahora cuando ya lo haya hecho copie la fórmula y vea si le dan los demás resultados los que no lo han terminado ahí está terminen igual ya estuvo y sí me dieron los resultados perfecto muy bien ya sí ok ¿qué pasó? si le tiró todos con con una con ya gracias muy bien los demás ya también me dio perfecto recuerde que a veces detectamos el error hasta que copiamos la función si al momento de copiarla nos da los resultados entonces todo está bien si no pues se revisa y se corrige una mande una cc y me da un error revise las celdas que están ancladas recuerde que en el en la matriz tabla tiene que estar anclada todo el ram y luego aquí todo tiene que estar anclado desde la 12 hasta la de 17 hasta la de 17 si está anclado va después en la función si en la b12 debe estar anclada y la c12 también también está anclada entonces al momento de copiarla no le puede dar error muéstrame la función tómele una foto y me la comparte vamos a ver ya ya Sí, 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 sí. Sí, sí, B5 es igual a B12. Dos, sí, B5 es igual a C12. Después del 3, después del apunto y coma, del 3 va un 4. Antes del paréntesis morado, ahí le falta un número 4. Ahorita lo vamos a poner. Lo único que le falta. Ok, ahí están los resultados. Ahí está, gracias. Vale, bueno, vamos a quedar hasta acá. No olvide desarrollar el laboratorio 7 en la plataforma de inglés corporativo. Ok. Sería todo para el día de hoy. Vea el video nuevamente, practique nuevamente y cualquier duda, pregunte. ¿Listo? Gracias. Bueno, pues, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Primero, adiós. 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 Antes de todo, yo ayer no pude entrar y vi que estaban diciendo que teníamos que hacer algo. Ajá. En la plataforma. Va, en el chat me pregunta. Ahorita ya tengo que cambiar de sesión, ¿ok? De acuerdo, no hay problema. Bueno, pues. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.